Bueno, en todo este tiempo, profe, a nivel internacional, cada vez que tocaba un equipo boliviano hablar o jugar internacionalmente en Copa, etc., se hablaba de las diferencias que hay en otros países, fútbol de otros países, con los nuestros. Nos limitamos mucho, ¿no?, en cuanto a rendimiento, parte física, despliegue, rapidez, ritmo de juego. Con lo que muestra Bolívar, ¿no?, hoy, esta noche, ¿por qué ocurre eso? Digo, ¿por qué se muestra, o se ve este Bolívar de esta forma, ante una realidad que no es la misma en el torneo local? Pues no lo sé exactamente, quizá no soy yo quien tendría que responder esa pregunta, pero creo que tiene mimbres suficientes para pelear en Libertadores, al menos el grupo que le ha tocado por los tres partidos que yo he visto, creo que tiene jugadores más que suficientes, no sé si quizá están pasando por un mal momento. También no es fácil gestionar tres competiciones a la vez, eso te puede generar dudas, pero creo que tiene un muy buen equipo para salir airoso en este grupo. Luego en los cruces ya no lo sé, pero creo que tiene un buen equipo, y yo creo que este partido le va a hacer mucho bien, le va a dar mucha confianza, y le va a sentar bastante tanto en la Liga como en Libertadores. Digo Sports ¡Gracias!